Hola a todos, hoy les voy a presentar una rutina de yoga que tengo haciendo durante años, es la rutina de yoga que hago después de entrenar, me gusta mucho porque es darle un masaje al cuerpo, pero no me mando mucho, súper dolor, es que he dado la eduro a mis músculos, esto me ayuda y me gusta porque es una rutina súper fácil de hacer que para cualquier principiante esta idea no te toma más que 5 minutos hacerla, entonces hoy lo vamos a hacer paso a paso, pero en mi cuenta de Instagram Marisol F Style, ahí la podrán ver más rápido y recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram Marisol F Style si ahora no me han seguido y también en mi cuenta de Instagram Marisol Estilo de Vida, son dos cuentas diferentes, una es enfocada en comida, en estilo de vida, en fitness y todas esas cosas y la otra no es en belleza y en skin care, bueno pues entonces vamos a comenzar, les voy a ir diciendo paso a paso. ¿No te voy a hacer el cabello? Encuentra un lugar cómodo en el suelo, puedes utilizar un tapete de yoga o una toalla, inhalamos aire profundo y exhalamos y vamos a comenzar con la posición del gato vaca y básicamente te vas a poner en cuatro patas, cuando inhalemos oxígeno, aire, vamos a encorvar la columna y cuando exhalemos vamos a regresar a la posición inicial. Ahora pasamos a la postura del perro hacia abajo y en esta postura vas a sentir como se estiran todos tus músculos de la pierna trasera, entonces cuando estés en esta postura vamos a estirar primero las dos piernas y después podemos ir intercalando, estirar una y la otra flexión a la rodilla para que así sientas más el estiramiento en cada pierna, recuerda ir a tu ritmo, si sientes que alguna postura, alguna posición duele, no está bien, tienes que sentirlo rico, entonces vamos a ir haciendo esta intercalación más o menos cuatro veces, puedes esperar o hacerlo más tiempo si así lo consideras necesario. Nos quedamos en esta postura unos segundos más con las dos piernas estiradas para elevar nuestra pierna hacia el techo. Ahora vamos a llevar nuestra pierna, nuestro talón hacia nuestra espalda, la vamos a doblar para pasar a la siguiente postura que es luna creciente, entonces básicamente llevamos nuestra pierna hacia enfrente donde están nuestras manos, estiramos toda nuestra columna, llevamos nuestras manos hacia el techo para llevarlas hacia atrás y poder agarrar nuestra pierna trasera para doblarla. Si sientes que te cuesta trabajo hacer esta postura, omítela, al principio te puede costar un poco de trabajo, recuerda que cada postura debe de sentirse rico y no debe de doler, escucha tu cuerpo. Ahora vamos a pasar a la posición del guerrero para poder pasar a la postura del triángulo, vamos a llevar nuestra mano hacia el suelo y vamos a girar nuestra vista hacia el techo mirando nuestra otra mano estirada, así como lo estoy haciendo yo. Básicamente en cada postura nos vamos a quedar aproximadamente unos 20 segundos, respira y relájate. Ahora vamos a regresar a la posición que estábamos poniendo nuestra rodilla en el suelo y la otra pierna la vamos a estirar totalmente, con nuestra cabeza vamos a intentar tocar nuestra rodilla, poco a poco ir estirando, intentando alcanzar lo más que podamos el suelo, poco a poco inhala inhala y exhala, escucha tu cuerpo, no trates de hacerlo fuerte ni agresivo, si no puedes llegar más está bien, inhala y exhala. Ahora con nuestra pierna estirada vamos a doblarla así para poder tocar el suelo, nos acomodamos, estiramos muy bien la columna, siente como se estiran las piernas, la ingle, los glúteos y vamos poco a poco haciéndonos hacia adelante, nuestra cabeza debe tocar el suelo, relájate en esta postura, en esta posición, respira profundo, relájate y disfruta la postura. Ahora regresamos a la postura anterior, llevamos nuestro cuerpo hacia atrás y vamos a elevarnos a regresar a la postura del perro hacia abajo, nos vamos a estirar nuevamente las dos piernas y vamos a hacer todo lo que hicimos pero del otro lado, de la pierna que no trabajamos, del lado que no hicimos, que no estiramos. Estiramos una pierna así, luego estiramos la otra, ahora estiramos las dos y nos quedamos unos segundos aquí, para llevar nuevamente la pierna hacia el techo, doblamos nuestra pierna para llevarla a nuestros glúteos y pasar a la siguiente posición, luna creciente. Estírate lo más que pueda, los brazos hacia atrás, los brazos hacia atrás, toma tu pierna trasera y estira, siente como se estiran esa pierna, esos cuadriceps, relájate y disfruta. Nos levantamos para pasar a la posición del guerrero y llevar a la postura del triángulo, nos estiramos, siente bien como se estira esa columna, trata de llevar lo más que puedas, todos tus músculos al máximo estiramiento. Regresamos a la postura anterior y estiramos nuestra otra pierna, tratando de que nuestra cabeza intente tocar el suelo, estiramos, vamos estirando poco a poco, respira profundo y disfruta. Doblamos nuestra pierna para ponerla en el suelo totalmente, acomódate muy bien, relájate y lleva tus brazos hacia adelante y disfruta la posición. Respira unos segundos y relájate. Respira profundamente, inspira y expira. Relájate y disfruta la posición. Ahora nos levantamos poco a poco, llevamos nuestro cuerpo hacia atrás para pasar a la postura del niño. Siente como se estira toda tu columna, esos brazos, relájate, disfruta la posición. Ahora nos levantamos para poder pasar a la postura de la pinza de pie. Básicamente nos vamos a parar de pie, con tus piernas bien estiradas vamos a tratar de llegar al suelo. A mi me gusta hacer lo mismo que en la postura del perro hacia abajo, ir intercalando una pierna así y la otra no. Una bien estirada mientras la rodilla no está estirada para sentir al máximo estiramiento de cada pierna. Una vez que terminamos la posición de la pinza de pie opcional, podemos estirar nuestras piernas de cada lado para terminar nuestro estiramiento. Así de este modo finalizamos. Yo no soy profesional en yoga, simplemente les estoy compartiendo mi rutina, así que realmente espero que les guste. Esta rutina la pueden incluir después de su entrenamiento, cuando corran, cuando hagan pesas o simplemente si la quieren hacer. Pero es ideal para después de entrenar porque así vamos a dar un masaje a nuestro músculo, lo vamos a relajar y vamos a hacer que se recuperen también más rápido. Entonces me gusta porque no nos toma más que 5 minutos, en 5 minutos lo vamos a hacer y vamos a las carreras. Entonces está súper simple, tengo años haciéndola. Les estaba grabando al final, pero no sé qué le pasó a mi cámara, se apagó, no sé, no quería terminar este video sin despedirme. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse si no lo han hecho regalarme mucho amor y un comentario para saber si este tipo de contenido les está gustando o quieren que haga más de este tipo de contenidos. Me da mucho gusto verlos y nos vemos en la próxima, los quiero mucho. Muchos amores, bye.